Hola, te habla Gloria Rojave. En este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. ¿Cómo manejarías tus pensamientos para recibir información de amor? Siempre escuchamos decir, somos amor, todos somos amor. El amor está en ti, sin embargo, hay que comenzar, como todo, con un pensamiento. Todo, absolutamente todo en este universo, en tu vida, comenzó con un pensamiento. ¿Cómo vamos a hacer para traer información de amor a nuestra mente? Cuando nos hemos pasado toda una vida haciendo todo lo contrario, trayendo información de miedo, de angustia, de desconfianza, de temor a perder, de incertidumbre. Lo primero, escúchame, lo primero que vas a hacer es renunciar definitiva y totalmente a aceptar en tu mente pensamientos que peturben tu paz. Lo que realmente necesitas es poner el dial de la emisora de Dios. Sintonízate con la emisora de Dios. Y esto no tiene nada que ver con religión, absolutamente nada. Esto tiene que ver con espiritualidad. Mientras tú sigas admitiendo en tu mente pensamientos que alteren tu paz, así sea el más mínimo pensamiento, no te puedes sintonizar con la emisora de Dios. Porque la emisora de Dios no transmite nada diferente al amor. No transmite nada diferente a la paz. No transmite nada diferente a todo, absolutamente todo. Lo que genera buenos resultados, porque es parte de la verdad. Porque el amor es la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí es cuando viene algo previo que ya hemos venido haciendo en este proceso tan maravilloso, tan maravilloso, de traer la magia del amor a nuestras vidas. Porque el amor es una magia tan maravillosa que nos ayuda a trascender todas las dificultades. Hoy, la invitación es a que te sintonices con la emisora de Dios, con el dial de Dios. Sintoniza tu pensamiento en el amor. Es importante que tu mente comience a aceptar que el sufrimiento y que el preocuparte por cosas que no puedes resolver o que tienes solución o que no te corresponden, no tienen absolutamente ninguna influencia sobre lo que está pasando en el universo, ni en tu vida, ni siquiera en la vida de los demás. Mientras no hayas comprendido eso en tu mente, ella se va a negar a sintonizarte en la emisora de Dios. Porque la mente te va a estar diciendo, eres un desalmado, eres un insensible, eres malo, no te importan los demás. Y para poder romper esta barrera del sistema de creencias, donde justo aprendimos a sintonizarnos con otra emisora, con la emisora del miedo, con la emisora de la desconfianza, con la emisora de la incertidumbre, estamos acostumbradas a eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el amor y la emisora de Dios va a traer tanta paz a tu corazón, entonces puedes empezar a pensar, me volví malo, ya no me importan los demás, porque como te dijeron que sufriera ser bueno. Esta buena persona sufre por todo el mundo. No es buena persona, es una persona que aún no ha comprendido el amor. Es como llamamos, el ignorante bueno. Recuerda que ignorante, no es que sea tarado, ni bruto, ni que le falten neuronas. Es que no sabe cómo, no sabe cómo amar. Está sintonizado con la emisora del miedo. Así que, a trabajar. Eso es desarrollo espiritual. Desarrollo espiritual es comenzar a sintonizarnos con pensamientos que traigan información de amor a nuestra mente. Mientras tanto, por más voluntad que le pongas a tu pensamiento, por mucho que reces, por muchos sacrificios que ofrezcas, por mucho que llores, por mucho que sufras, solo vas a lograr dañar tus relaciones, dañar tu paz interior y perder tu salud. Porque hasta que no aprendas a manejar tu pensamiento, hasta que no aprendas a sintonizarte en la emisora de Dios, tu mente no va a ser una reorganización de lo que ya recibió. Y hoy ya lo puedes hacer tú voluntariamente. ¡Ey! ¿Qué haces ahí, conectado con esa emisora? ¿Dónde tienes tu dial? ¿Dónde deseas sintonizarte? ¿Cómo traer pensamientos de amor a tu mente? Cuando tengas información que te permita aceptar que el pensamiento de amor es una herramienta perfecta. Mientras tanto, tu mente no lo va a aceptar. De hecho, cuando las personas empiezan a trabajar en esto, inicialmente plantean algo que es totalmente comprensible. Nos dicen, cuando yo empiezo a practicar esto que me trae paz, empiezo a sentir, ¡ay! ya no me importan los demás. ¡Ay! no estoy sufriendo. ¡Ay! será que me volví insensible. ¡Ay! ¿Dónde dejé a Dios? ¡Ahí! ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu amor? No, ¿dónde está el sufrimiento? Siempre les digo, cuando vienen y me comentan de una manera súper orgullosa, es que yo tengo a Dios en mi corazón y les observo. ¿En serio? ¿Cómo haces para tener esa cara de momia desecada, sufriente, teniendo tremenda presencia en ti, en tu corazón? Tener a Dios en el corazón no es andar sufriendo. Tener a Dios en tu vida no es pensar que todo lo que te pasa lo debes aceptar resignadamente porque te lo mandó Él. Resignación, 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 me cansé de luchar por cambiar lo que pasaba afuera, aceptación, comprendo que todo lo que sucede me trae un aprendizaje, me sintonizo con la emisora de Dios y toda mi vida cambia. No me crean, no me crean, verifiquen, verifiquen, porque mientras yo siga sintonizada con la emisora del miedo, con la emisora de la angustia, de la desconfianza y la incertidumbre, los resultados no van a ser de amor, ni para ti, ni para tus relaciones con los demás, ni en tu abundancia, ni en tu prosperidad, ni en tu salud, ni en tu adaptación. ¿Cómo vamos a empezar? Todo empezó con un pensamiento. Así que hoy comienza a practicar, entrar en ese estado de paz y te vas a dar cuenta cómo se acaban tus problemas, casi que es entrar en un nirvana delicioso. ¿Y qué pasa entonces con el resto del mundo? El resto del mundo seguirá siendo como debe ser, para lo que aún falta por aprender a la humanidad. Mientras yo crea, mientras tú creas que no te puedes liberar del sufrimiento, parecería que tú tienes culpa porque tienes mucha paz, porque no sufres, porque los demás están sufriendo y porque dejaste de luchar para desorganizar este mundo. Yo digo para desorganizar, porque el mundo está organizado de una manera perfecta para lo que necesitamos aprender. Entonces piensas que está caótico, que hay que resolver lo que pasa afuera, y el mundo no está ni desorganizado ni caótico. Está organizado de una manera diferente a la concepción humana, de una manera diferente a lo que tú quisieras. Está organizado de una manera perfecta para el propósito divino de la evolución. Así que hoy te invito a que te sintonices en la emisora de Dios, donde tienes tus pensamientos, donde tienes puesta tu atención, en qué emisora estás sintonizada. El día 19 de septiembre vamos a tener una invitación maravillosa, una conferencia con Mónica Arroyave. Nos va a hablar de sincrodestino, el viaje del alma. ¿Será que nosotros íbamos aquí a sufrir? ¿Será que hay que sufrir? ¿Será que podemos cambiar eso que parece imposible cambiar? ¿Y cómo nos vamos a sintonizar? Mónica es una experta en información de todo el tema de sincrodestino de los mayas. El sincrodestino, cómo lo decían ellos, cómo percibían esto y cómo lo vamos a resolver desde esta información. Y todo nos lleva a lo mismo, a magia, a esa magia del amor que trasciende todas las dificultades. Así que hoy te invito a que sintonices tu mente en la emisora de Dios. Te hablo Gloria Arroyave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.